La Vida Dentro de los túneles se ven brillar Luces momentáneas de tregua y de paz Luces momentáneas de tregua y de paz En el fondo oscuro de nuestra verdad Nos abandonamos a la soledad Perdemos el mundo sin considerar Que quizás perdemos nuestra identidad Que quizás perdemos nuestra identidad El boleto de ida que hay que cancelar Para entrar al mundo con un grito más A menudo vale lo que cuesta Solo unas migajas del gran verbo amar Solo unas migajas del gran verbo amar Es la vida un riel que debe transportar Las cosechas grandes de la humanidad Nuestra rebeldía, nuestra libertad Van a ser las huellas que la encauzarán Van a ser las huellas que la encauzarán El alfazón de los az slider Ven a ser las huellas que la etiqueta Niñía de tu adviser Alfazón de los az geri-Fingás 4.0 Plana el puro del through- Muchas gracias. Gracias Cristiana. Él es, ustedes ya lo conocen, Cristian Rosemary, una onda suave así con una raíz latinoamericana distinta a la que estamos habituados a escuchar. Una raíz brasileira, o brasileira, o brasileña. El bosa, que es una acentuación rítmica tan exquisita y suave.